Y como amanecimos el día de hoy con una temperatura mínima de 21 grados centígrados, misma sensación térmica, humedad de un 87%, punto de rocío 18 grados, oleaje con altura estable, 2 a 3 pies, puerto abierto a todo tipo de embarcaciones, los vientos que se están registrando en nuestra zona conurbada al momento en calma. Durante el día van a ser de componente nor-noreste en velocidad entre los 10 a 20 kilómetros por hora, rachas ligeras de 30 kilómetros por hora, ya después de las 7.30 a 8 de la noche. Presión atmosférica elevada en los 1.017 milibares, pero ya no tanto como estos últimos días, poco a poco va descendiendo, reincorporándose a sus valores normales. El día de hoy nos levantamos tempranito, viendo el orto a las 7 de la mañana con 31 minutos y el ocaso, la apuesta será a las 6 de la mañana con 59 minutos. Que por cierto, ya nos estamos despidiendo de este horario de verano. A partir de este fin de semana, que es el último mes de octubre, sábado por la noche, usted se dice dormir. Porque a partir del domingo ya iniciamos con el horario de invierno y me estaban preguntando, bueno, pero luego en la frontera es diferente. El siguiente fin de semana, el primer fin de semana del mes de noviembre, va a ser en la frontera el cambio de horario. Hasta aquí la información de las condiciones actuales, aún hay más, no se vaya. Continuamos aquí en Punto de Vista, buenos días.